que el gozo es un fruto, es un fruto del espíritu, eso significa que hay que hacerlo madurar, ¿verdad? eso significa que es parte de nuestro crecimiento y aunque tengamos luchas, que todos tenemos luchas el gozo lo que me dice es que todavía hay esperanza mi gozo está en saber que tengo un Dios delante y dentro de mí que me ayuda, que me sostiene, que me sustenta, que me consuela y de eso es que se trata el gozo, Dios te bendiga Zoe y Dios bendiga el varón que está frente de ti Gloria a Dios, ¿por qué no nos ponemos en pie? esto se escucha muy alto para ustedes, estoy gritando mucho Gloria a Dios Dios es bueno ay vamos a adorar a Dios gracias Señor porque tú eres lo único que tenemos en esta mañana preciosa Señor en la que tú nos has dado una nueva oportunidad de vivir una nueva oportunidad de abrir los ojos una nueva oportunidad de estar de pie de pie aunque tengamos miles de situaciones pero estamos de pie y yo sé que es tu mano, tu mano que nos sostiene Señor nosotros levantamos esas mismas manos Señor y bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre Señor porque no hay Dios más grande que tú tú eres el Dios todopoderoso, altísimo Señor tú eres nuestro Padre celestial tú eres el que se compadece de nosotros tú eres el Dios y Padre de misericordia Dios de eterna bondad tú eres tú eres más que suficiente Señor tú llenas mi necesidad tú llenas mi vacío tú eres Dios y en esta mañana te adoro Señor juntamente con mis hermanos Señor te adoramos y bendecimos tu nombre queremos Señor de nuestros labios alabarte Señor y decir lo grande y bueno que tú has sido con cada uno de nosotros porque tú eres quien perdona nuestros pecados tú eres quien sana toda nuestra dolencia quien rescata del odio nuestra vida quien nos corona de favores y de misericordia tú eres el Dios que hace justicia sí Señor tú eres nuestro Dios gloria, 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 gloria el que vive y reina tú eres el alfa y el omega el principio y el fin tú eres nuestro Dios nuestra esperanza está en ti Señor nuestro corazón confiado en tu palabra estamos de pie Señor oh gloria a tu nombre Señor gracias Señor gracias Señor por tanto amor gracias, gracias Señor oh gloria a tu nombre te bendice mi alma Señor gracias Padre gracias Señor en esta mañana en este momento Señor yo quiero presentarte a este pueblo al que está aquí al que está aquí y al que próximamente se nos añadirá yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en este lugar y que este favor y esta misericordia te extienda a los que vienen del camino Señor con tu abrazo su entrada y su salida yo te pido Señor que el poder de tu espíritu satisfaga toda necesidad y motive a este pueblo por encima de la necesidad y la situación por encima de la preocupación por encima de la angustia por encima de lo que no conocemos pero nos preocupa porque los seres humanos somos así nos afanamos por todo yo te pido Señor en este momento que que escudrille nuestros corazones yo te pido Señor que que mires muy adentro de cada uno porque este pueblo en este momento se presta a pedirte perdón porque no hay forma Señor que podamos acercarnos a ti sin primero estar limpios de todo pecado así es que Señor míranos como ojos de amor mira la confesión de cada uno tú que disiernes nuestros pensamientos y que puedes ir allá donde nadie puede Señor perdónanos 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 cuando no te consideramos en nuestras decisiones y luego nos lamentamos por las consecuencias perdónanos Señor perdónanos cuando en medio del tránsito del día no tenemos una palabra de amor una palabra de gratitud para ti y tal vez lo único que apunta son las quejas perdónanos Señor perdónanos Señor por nuestra ingratitud muchas veces perdónanos cuando solamente miramos nuestra condición y no nos fijamos en ti el Dios que hace proezas en medio de mi debilidad el Dios que me hace fuerte cuando más triste me siento perdónanos Señor perdónanos Señor cuando nuestra vista se desenfoca de lo que es importante perdónanos perdónanos Señor por eso por otras tantas cosas que tal vez en este momento no recordamos o no queremos recordar pero tú eres Dios y tú eres grande misericordia lento para la ira Señor límpianos en la sangre preciosa de tu hijo Jesús limpia aún nuestra conciencia de obra muerta Señor y ayúdanos a ser transformados a través de tu bendita palabra en el nombre de Jesús gracias Señor el Señor le bendiga a todos Dios está en nuestros medios yo quiero dejarles rapidito con una palabra y es que todos los domingos estamos hablando un poquito acerca de los nombres de Dios de la forma en la que Dios se manifestaba y se daba a conocer en el viejo testamento pero que tiene sus implicaciones en el nuevo porque sigue siendo el mismo Dios Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo Dios y hoy vamos a aprender un poquito acerca de otro atributo de Dios que también muestra su carácter quien es Él y es el Shaddai Él se llegó a conocer en el viejo testamento como el Shaddai y el Shaddai quiere decir el único Dios todopoderoso escuche bien esto el que sujeta toda la fuerza el que nadie puede por encima de Él Él es el Dios omnipotente omnipotente quiere decir que todo lo puede suficiente el Dios más que suficiente o sea nosotros no necesitamos nada fuera de Dios no hay Él es más que suficiente eternamente capaz de ser de hacer también pero es eternamente capaz de ser todo lo que nosotros necesitamos Él puede ser Él es nuestra salvación ¿verdad? Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro sustento Él es nuestro consuelo Él es nuestra paz nuestra fortaleza nuestra fuerza Él es el que me satisface el que me sigue de poder Él es el que me nutre con su palabra el que me alimenta yo encontré algo tan extraordinario dice que el Shaddai tiene como un significado lo podemos ver como el Dios que nos amamanta en términos de que como una mamá alimenta a su hijo ¿verdad? con su leche materna y en esa leche está todo lo que su hijo necesita así tenemos que ver a Dios ese es el Shaddai ese es el Shaddai el que nos sustenta como una madre sustenta a su bebé Él es el que suple todas nuestras necesidades el que sujeta todas las cosas todas las fuerzas de la naturaleza y las integra en su propósito y providencia para nuestro bien aunque no lo veamos así Él es la fuente de toda provisión y le voy a dar nada más que tres y con esto lo dejo tres evidencias bíblicas de que esto es así en Génesis 17 1 si lo quiere buscar lo puede hacer si no escucha atentamente dice era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ese el Dios todopoderoso es el Shaddai ya Dios le había hablado de la promesa de su hijo 99 años pero Dios le tiene que decir yo soy el Shaddai tú ni vas a tomar Viagra ni vas a irte por la tangente hacerte este examen y ponerte en otro experimento de estos que hacen no, no, no yo soy el Shaddai yo soy el que voy a satisfacer y voy a cumplir mi palabra en ti con 99 años yo soy y le dice anda delante de mí y sé perfecto y es así sé perfecto no podemos ser perfectos ¿verdad? lo saben mientras estemos en esta carne esto va de de picada al pecado pero sé perfecto lo que quiere decir es crece madura confía en mí porque yo soy el Shaddai y yo soy quien voy a ser a través de ti no necesitas jamás nadie en segunda de Corintios 6.18 dice y seré para vosotros por padre él es el Shaddai él es el Shaddai y vosotros me seréis hijos dice el Todopoderoso dice el Shaddai el que tú necesitas el que es más que suficiente está aquí para satisfacer tus necesidades y en Apocalipsis 1.8 dice me encanta este verso yo soy el Alfa y la Omega soy el principio y el fin dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir dice el Shaddai el Todopoderoso Dios y ese es el Dios que está en nuestros medios ese es el Dios que lo tiene a usted de pie ese es el Dios que le ha dado vida y vida en abundancia aunque a usted no le parezca que sea tan abundante su vida pero todo eso va a depender de cuánta confianza tenemos en su palabra porque su palabra es vida su palabra es la verdad así que Señor te presento esta próxima parte dándote gracias por ser más que suficiente en nuestra vida por ser todo lo que necesitamos en ti y solo en ti estamos completos Señor te presento esta próxima parte te presento este grupo de adoración gracias por cada uno de ellos yo te pido Señor que a través de la administración de estas alabanzas tú tienes que ser el primero en ser ministrado Señor tú eres un Shaddai en gratitud a quien tú eres Señor nosotros levantaremos nuestra voz y adoraremos tu glorioso nombre Señor imparte de tu virtud a este pueblo Señor para que te adore para que sea agradecido de todas tus bondades Señor y haz como tú quieras unge las gargantas de cada uno Señor unge sus manos que todo que todo lo que aquí se haga Señor sea declarado en el nombre de Jesús amén y amén y gócese con todos nosotros te adoramos te adoramos te adoramos Jesús cuántos venimos dispuestos a adorar a Dios en esta mañana la palabra dice que donde hay dos o tres ahí Él está en su nombre así que yo creo que nosotros cumplimos esa cuota somos más de dos o tres así que vamos a adorar a Dios en esta mañana porque Él ha sido bueno te adoramos Jesús gloria a Jesús vamos a adorar al Rey de Reyes el Señor de señores porque no hay otro como Él dale no hay otro como tú no hay otro como tú no hay otro como tú como tú eres mi corazón eres todo lo que anhelo eres mi fuente de vida eres tú eres tú eres el aire que respiro la razón por la que vivo eres lo que necesito eres tú no hay otro no hay otro como tú no hay otro como tú como tú no hay otro no hay otro como tú como tú como tú como tú como tú no hay otro como tú no hay otro como tú no hay otro como tú como tú como tú no hay otro no hay otro No hay otro como tú 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 Por tus llanas yo soy sano Por tu sangre eres limpio Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De la ceniza me levantaste Me levantaste de tinieblas Me rescataste Eres mi sanador Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Me levantaste de tinieblas Seguro estoy en ti Jesús Jesús Señor 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 Nuestra confianza Nuestra confianza está en ti Señor Mi 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 confianza está en ti Señor Más en ti Señor Soome Solo en ti Señor Solo en ti Señor Solo en ti Señor Solo en ti Señor Eres mi sanador mi senador Mi liberador Mi libertador Eres mi sanador Eres libre de amor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Te adoramos Señor Te adoramos Señor Cuán grande es el amor de Dios con nosotros Cuán grande eres Señor Levanta una adoración en esta mañana a Él Porque Él ha sido bueno Porque Él ha sido nuestro sanador Porque Él es el gran yo soy Porque no hay nadie como Él Cuán grande eres Señor Te damos nuestra adoración Señor Como ofrenda Señor Como una ofrenda agradable a ti Señor Señor que tu presencia se derrame en este lugar En esta mañana Señor necesitamos más de ti Necesitamos más de ti Señor El esplendor de un río Vestido en mar está La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande eres Cuán grande es Dios Día a día Día a día Él está Y el tiempo está En Él Principio y el fin Principio y el fin Principio y el fin La Trinidad Cántale es Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale 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 cuán grande es Dios ¡Cuán gran que es Dios! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Todos lo verán! ¡Porque tú eres grande Señor! ¡Tú eres grande Señor! ¡Cuán gran que es Dios! ¡Cuán grande! ¡Cuán grande! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán grande es Dios! 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 Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Te adoramos Señor, te adoramos Jesús ¿Cuántos cantan esa canción otra vez? Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Olvídese de quien esté cantando aquí enfrente ¡Adora tú! ¡Adora tú iglesia! Si quieres ver a Dios haciendo milagro en tu vida ¡Adórale! Una vez más mi corazón Mi corazón entona la canción Te adoramos Dios ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Él es nuestra fortaleza A veces físicamente podemos estar cansados Pero que lo que esté por fuera no perturbe lo que tú cargas por dentro Dice el gozo del Señor es mi fortaleza Te adoramos Señor Y Jeremia 33.3 dice Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece No importa tu problema No importa tu problema No importa tu dolor No importa el sufrimiento Si buscas de Dios Si buscas de Dios Y aunque estés querido Y las fuerzas no te den para más Y no puedas más Dios es su infinita misericordia Te sostiene de su mano Y te levanta y te restaura con poder Para que puedas andar Y te levanta y te dice Hijo mío Y todo peso cargado Puede descansar Y en mi nombre recibe paz Y a pesar de las pruebas Y aflicción Tu fortaleza Viene de Dios Tu fortaleza Viene de Dios Solo de Él viene tu fortaleza No te des por vencido Anda y búscalo ya Busca allá Él te espera con ansias Espera con ansias Para tu vida salvar Tu vida salvar Y todo peso cargado Lo haré descansar Y en mi nombre Y en mi nombre recibe paz Y en mi nombre recibe paz Y a pesar de las pruebas Y aflicción Y aflicción Tu fortaleza Tu fortaleza Y en mi nombre Y en mi nombre recibe paz Y en mi nombre recibe paz Y a pesar de las pruebas Y aflicción Y aflicción Tu fortaleza Viene de Dios Y en mi nombre Te adoramos Señor Te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Jesús Te adoramos Espíritu Santo de Dios Te adoramos Espíritu Santo de Dios Te adoramos Tu fortaleza Tu fortaleza Tu fortaleza Depende Depende de Dios Tu fortaleza Tu fortaleza Tu fortaleza Depende de Dios Todo peso cargado Tu haré descansar Y en mi nombre Recibe paz Y a pesar de las pruebas Y aflicción Tu fortaleza Depende de Dios Tu fortaleza Depende de Dios Tu fortaleza Tu fortaleza Depende de Dios Tu fortaleza Te adoramos Señor Te adoramos Señor Nuestra fortaleza Nuestra fortaleza Proviene de Dios Acuérdese del Chadai Acuérdese del Chadai Gloria a Dios Podemos sentarnos Que bueno es el Señor Que hermosas Que hermosas alabanzas Gloria a Dios Yo escuchándolo Yo decía Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo Entre el significado del Chadai Y todo lo que Han entonado aquí Gloria a Dios Ciertamente Fuera de Dios No hay más Él es nuestro todo Así es que Yo veo que la casa Está llena Que bueno Gloria a Dios Me gustaría saber Si hay alguien Que nos visita aquí De mi ladito derecho Déjame observar Porque si no se atreve A levantar la mano Yo lo voy a tirar A mi Dios Esta jovencita Rubito Que tiene una beba ¿Tú habías venido antes Mi amor? ¿Sí? ¿Sí? Ok Te bendigo como quieras Dime mi amor Paola y Luis Pónganse de pie Paola y Luis Vamos a darle un fuerte aplauso Y los que estén cerca Dele un estrechón ahí Buen apretón de manos Una palabra Que lo levante Una palabra Que lo restaure Por mi lado Izquierdo Déjame observar Me parece que somos todos De la casa ¿Verdad? Gloria a Dios Gloria a Dios Paola 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 y Y Luis Y Luis Bienvenidos a esta Su casa Casa del pan de vida Aquí lo que se come Es pan del cielo No hay más nada No hay imitación Es puro pan del cielo El Señor El Señor los ha traído A este lugar Y yo sé Que Dios Va a hablar A su vida Así que abra su corazón A recibir todo Lo que Dios Tiene para ustedes Qué bueno Que están con nosotros Bueno pues si no hay más Nadie Antes 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 de De más nada Vamos a ponernos en pie Porque a nosotros Nosotros somos bien Besucones Nos encanta Saludar a nuestros hermanos Y llegó el momento El momento tan esperado De darle un apretón Al que todavía no ha podido haber Así es que no hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano A ver A ver cómo nos ayudamos Gloria a Dios Haga un depósito En su hermano Yo no Yo no canto ¿Dónde está la cantante? Vente a decir No, no, muchachas Yo no Yo canto en mi cama Y aquí la coro Gloria a Dios Santo Jesús Gloria a Dios No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Llega la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Llega la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Yo voy a cantar el la, pero el la mayor En la mayor entonación posible No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Me da la mano y me dice Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Pregunta, pregunta ahora Dios te bendiga mi hermano Aleluya No podemos sentar Gloria a Dios Dios les bendiga a todos desde acá Vamos a pedirle a los niños Que vayan haciendo su salida Que no salieron ya porque a veces Me adelantan Y estos niños van a recibir palabra de Dios Gloria a Dios Bendiga nuestra niñez Tienen una maestra excelente Les encantan sus clases Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Bueno Ya los niños habiendo hecho su salida ¿Verdad? Y estando todos sentaditos aquí Pues ahora lo próximo es lo mejor Es lo mejor de lo mejor Porque nosotros ministramos a Dios Cuando le cantamos con nuestro corazón Y es de repetir el coro no es Es cuando damos en gratitud a lo que Dios hace Y a lo que Dios es Aún por encima de lo que hace Lo que pasa es que Dios empieza a manifestarse a nuestras vidas A través de sus dones A través de De lo que Él hace por nosotros Y luego entonces que vamos aprendiendo A conocer sus hechos ¿Verdad? Sus milagros Entonces Él empieza a revelarse a nuestras vidas ya Por lo que Él es Así es que Le damos gloria a Dios por lo que hace Pero nuestra adoración debe ser por lo que Él es Porque si no hace No lo voy a adorar Él sigue siendo Dios Él es el Chadai Acuérdense de eso Dios bendiga a Erika A Jonathan y a la Beba que acaban de llegar Bueno pues en este momento Ya luego de haber Agradecido a Dios A través de esas alabanzas tan hermosas Que cantó Este grupo de adoración Ahora Dios va a hablar a nuestras vidas Y este momento es un momento muy especial Es un momento muy serio Cuando nosotros hablamos Nos gusta que nos escuchen A mí no me gusta por ejemplo Hablar con mi esposo Y que esté entretenido en el celular Por ejemplo ¿Verdad? Y viceversa ¿Cierto? 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 Me tiró al medio Eso no sucede a todos ¿Verdad? Pues de la misma forma Dios desea Que nuestro espiritual Michael Pues tenga ahora mismo Centrados En lo que Dios me va a hablar Porque su palabra es vida Así es que Dios En esta mañana Trajo a un varón Que yo aprecio tanto Michael Pasa por aquí Michael Vamos a recibir a Michael Con un fuerte aplauso Para mí los aplausos Son para la gente A Dios Su mejor adoración Que sea de lo más profundo Michael Para el que no lo conoce Es un joven Encantador Guapo Tiene la edad de mi hijo Y Dios Lo ha dotado De una capacidad Para mí Porque soy tu admiradora Tan Extraordinaria Para exponer la palabra Que yo sé que usted Va a estar bien atento No va a haber ni un momento Que usted se desvíe Y Si yo no lo veo Dios lo está viendo Así que mejor es que Esté atento A lo que Dios Tiene que decirle Así que ¿Por qué no me acompaña Unos segundos De pie Y oramos? Yo sé que Dios Lo va a hacer Yo sé que Dios Lo va a hacer Estoy completamente Segura de que Dios Lo va a hacer Amantísimo Señor Nuestro chaval Tú eres quien suple Todas nuestras necesidades Tú eres el Dios Más que suficiente Y tú has traído A este joven Y yo sé que tú Lo has preparado Y yo sé que tú Ya le hablaste Yo te pido Señor Que preparen Nuestros corazones A recibir Este pan Caído del cielo Este pan Que es vida A nuestro cuerpo Refrigerio A nuestros huesos Este pan Que alimenta Todo lo que somos Este pan Que trae Esperanza Y nuevas fuerzas A lo que somos Señor Porque sin ti Nada podemos hacer Yo te pido Señor Que tú uses Como tú siempre Has hecho Señor De esa manera Tan singular Y tan extraordinaria Michael Yo te pido Que tú Unjas su garganta Sus pulmones Señor Puedan resistir Esta palabra Poderosa Que yo sé Que va A ser sembrada En nuestros corazones Y te pido Señor Que a través del poder De tu Espíritu Santo Esta palabra Además de traer Vida De fruto De fruto En cada uno De los que aquí La escuchemos Y que ese fruto Permanezca Señor Que no seamos Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De tu palabra Tu palabra Es la verdad Señor Santificanos En esa palabra En el nombre De Jesús Amén Y amén Dios te bendiga Michael Aleluya Podrás dar gracias A Dios En esta mañana Amén Que bendición Poder estar aquí En este día Para aquellos Que no me conocen Respondo al nombre De Michael Santiago Reciban saludos De mis pastores Justo Padua Y Sonia Sepúlveda Y la Iglesia de Dios Ventecotal MI En la Matilde En Lares Donde por la gracia De Dios Popas Correamos Y es un privilegio Siempre Siempre es un gozo El poder compartir Con esta casa Hemos aprendido Amar esta casa Amén Y me gozo Cada vez que tengo La oportunidad De poder estar En este lugar Y compartir Con cada uno De ustedes Y poder conocer Los nuevos hermanos Verdad Y nos gozamos Me perdona Lo tarde Que llegué No acostumbro Llegar tarde A los lugares Es que el bonete Del carro No ha querido cerrar Desde que salí Del Ares Y venía todo el camino Con el bonete Abierto Peleando Porque el bonete Señor Lleva Todavía Todavía No me voy Señor Todavía no me lleva Hasta que yo suelte La palabra Que yo tengo Que soltar Aleluya Pero ahora Es que no me lleve De camino a casa Así que Yo sé que Dios Ha preparado algo Para nosotros En este día Hay una palabra Que entiendo Que ha salido Del corazón De Dios Y yo le invito Que usted me acompañe A considerarla En esta mañana Le invito A que me acompañe Al evangelio Según San Juan Poderoso Dios Acompáñenme Acompáñenme Al evangelio Según San Juan En su capítulo 12 Bendito el nombre Del Señor Capítulo 12 De Juan Mira a su alrededor Quien no tiene Biblia Por favor Comparta el pan De vida Con alguien Aleluya Cuando usted lo tenga Lo puede confirmar Con un muy fuerte Amén Amén Juan Capítulo 12 Quisiera que podamos Considerar Los primeros Tres versículos Amén Dice la palabra Del Señor A la gloria Del Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y los que van Para el cielo Dicen Amén Los que van Para el cielo Dicen Amén Seis días Antes de la Pascua Vino Jesús A Betania Donde estaba Lázaro El que había Estado muerto Y a quien había Resucitado De los muertos Y le hicieron Allí una cena Marta Servía Y Lázaro Era uno De los que estaban Sentados A la mesa Con él Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo puro De mucho precio Y ungió Los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Repetimos ese último Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo puro De mucho precio Y ungió Los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Dale la mano A dos o tres A tu alrededor Y dígale Quebrantados Quebrantados Volteate Chocale la mano El que parece Que desayunó limones Porque no ha sonreído En todo el servicio Y dígale Los quebrantamientos Son necesarios Dale con el codo Al que tienes A tu lado Y dígale Prepárate Para vivir Quebrantamientos Padre amado Gracias Gracias en esta mañana Gracias en este día La oportunidad Señor Que tú nos das De poder estar En tu casa Poderte cantar Poderte adorar Gracias Padre amado Porque en tu presencia Hay plenitud De gozo Hay vida Padre amado Hay delicias A tu diestra Gracias Padre amado Porque creemos Entendemos Y tenemos toda La seguridad Y certeza Padre amado De que has separado Este día En tu agenda Para bendecirnos Para hablarnos Para tratar Con nuestras vidas Yo te pido Padre amado Que nos sacies Con lo mejor Del cielo Padre amado Con lo que apunta En el cielo Te pido Padre amado Manifiestalo En nuestra vida Seguí este día Y mientras Tu palabra Es predicada Y enseñada Te pido Padre amado Que por la llaga De Jesucristo Operes sanidades Y milagros En los cuerpos De mis hermanos En el nombre De Jesús Desde ahora Padre amado Solamente a ti Damos toda la gloria En el nombre Poderoso De Jesús Amén Señor Y amén Puede tomar Su asiento Por favor Aleluya Regáleme Cinco horas Y nos vamos Contentos Para casa Alguien dijo Reprendo al diablo Permítame Un momentito Por favor Se cuenta Se cuenta de que Habían estos dos Muchachos Amigos De años Dice que Estos muchachos Habían conocido Desde su temprana edad Desde su niñez Y dice que cada uno Que cada vez que uno De los amigos Cumplía años El otro De Tenía la costumbre De hacerse regalos De hacerse presentes Por lo tanto Dice que en esta ocasión Uno de estos muchachos Cumple años Y su amigo de años Decide hacerlo un regalo Decide hacerlo un presente Sin embargo El regalo que decide darle Es algo extraño No es algo que Acostumbraríamos A regalar Dice que Este muchacho Decide regalarle A su amigo Una bolsa llena De basura Imagínate Que en tu día De cumpleaños Te regalen Una bolsa de basura Glat Y una bolsa De basura llena De basura El muchacho Recibe el presente No sabe que decir No sabe que contestarle Imagínate En tu cumpleaños Te regalan Una bolsa De basura Y este muchacho Recibe el presente El regalo Que su amigo le hace Sin saber que contestarle Sin saber que decirle Dice que No decide Decirle Palabras contrarias Sino que Recibe el presente Recibe el regalo Que su amigo Le acaba de hacer Sin decirle nada Muchas gracias Muy amable Y recibe El presente Sin embargo Dice que Tiempo después Este amigo El que había regalado La bolsa de basura A este Le toca cumplir años Yo creo que Este sería el momento En que usted se vengaría Este muchacho Le toca cumplir años Sin embargo Al que se le había Regalado La bolsa de basura Decide entregarle Un regalo Un presente Distinto Diferente A lo que a él Se le regaló Dice que decide Comprar un ramo De rosa Muy cara Muy costosa Se presenta Su amigo En su día De cumpleaños Cargando su ramo De rosa Costosa Muy cara Y se le entrega El amigo Recibe el presente Ahora más confundido No sabe Que contestarle No sabe Que decirle Ya que Él entiende De que Él nos regaló El mejor De los regalos No dio El mejor De los obsequios Y cargando Teniendo su ramo De rosa En mano Le mira a su amigo Y le dice Pero no No logro entender Cómo Cómo es que En tu día De cumpleaños Yo te regalé Yo te regalé A ti Una bolsa De basura Llena de basura Y a mí Tú decides regalarme En mi día De cumpleaños Decides obsequiarme Decides regalarme A mí Un ramo de rosa Muy cara Muy costosa En lo cual Este amigo Le contesta Y le dice Es que cada cual Regala De acuerdo a lo que Tiene en su corazón Cada cual Regala De acuerdo a lo que Está alguien conmigo En esta mañana Cada cual Puede dar De acuerdo a lo que Hay dentro De su vida Jesús declara En Mateo 12 34 En medio de que Los fariseos Están diciendo De que Jesús Echa fuera demonios Por medio de Belsebú Jesús declara De que un reino Dividido entre sí No prevalece De que un árbol Bueno no puede dar Frutos malos Pero que un árbol Malo Tampoco puede dar Buenos frutos Y en este verso 34 Del capítulo 12 De Mateo Jesús declara Lo siguiente Él dice Que de la abundancia Del corazón Habla ¿Está alguien conmigo Todavía? Que de la abundancia Del corazón Habla La boca Esta palabra Abundancia Proviene de la palabra Hebrea Periseuma Periseuma En griego Significa Aquello de lo que Se desborda Aquello de lo que Se desborda ¿Sabe lo que Jesús declara? Él está dejando Entender que Todo lo que sale De mi boca Es el resultado De lo que Se desborda De mi corazón Que todo lo que Yo hablo Que todo lo que Reflejo Que todo lo que Yo puedo Manifestar Es el resultado De aquello Que se está Desbordando De mi corazón Por eso es que Usted no puede Esperar Recibir amor De alguien Que está Desbordado De odio Usted no puede Escuchar Adoración De alguien Que no tiene Adoración En su Ah Yo pensé Que alguien Estaba conmigo Note de que La adoración Y la alabanza Que usted manifiesta En el servicio Es el resultado De la alabanza Y la adoración Que se desborda De su corazón Por eso es que En el servicio Usted no puede Ver al hermano Con las manos Arribas Y en su corazón No hay adoración Que se está Ah Alguien está Aquí conmigo Todavía Por eso es que Usted debe entender Que todo lo que Manifiesto Que todo lo que Yo reflejo Es el resultado De aquello Que se ha Desbordado De mi corazón Habrá alguien Que está Desbordado De agradecimiento De alabanza De adoración Para el rey Aleluya Note de que La gente Que está Desbordada De adoración No se le necesita Que lo agiten Que lo muevan De que levanta Tu mano Y está Alguien todavía La gente Que está Desbordada De adoración No necesita Que alguien Le dé Manigueta Alguien Que No No Quizás El carro No está De la mejor Forma Pero todavía Tengo Alabanza Quizás Me botaron Del trabajo Pero todavía Tengo adoración Quizás La relación No está Alguien Desbordado De adoración En este día Aleluya Aquello De lo que Se desborda Lo que hay En mi corazón Se refleja Se manifiesta En mi interior Se manifiesta La alabanza Y la adoración Que tengo por Dios Dentro de la escritura Dentro del antiguo Y el nuevo testamento Hay diferentes palabras Que se utilizan Para alabanza Y para adoración Para alabanza Hay siete palabras En el hebreo Que se utilizan Y en el griego Hay dos palabras Bien interesantes Perdón En el griego Está la palabra Proscuneo Y en el hebreo Para hablar de adoración Está la palabra Sacha Permítame un momentito En el griego Proscuneo Y en el hebreo Sacha Ambos significan Lo mismo Muestran un acto O un estado Donde me puedo postrar Donde me puedo Inclinar De que la adoración Según estas palabras No solamente Es un acto verbal Sino también Un acto físico Y no solamente Algo físico Sino también Algo mental Las actitudes El pensamiento El sentir Que yo puedo tener Por eso es que Puedo entender De que Puede que en el servicio Yo no esté todo el tiempo Postrado de rodillas Pero en el servicio Yo puedo postrar Mis pensamientos Ante De que no estoy Todo el servicio Arrodillado Pero en el servicio He doblegado Mis sentimientos Mis deseos Mis actitudes Todos lo he postrado Delante del Señor Por eso es que El verdadero adorador Cuando llega a la casa Del Señor Y no solamente Cuando llega Sino cuando sale De su casa Cuando se despierta Cuando sale de camino A un montado En el carro Mira cuando yo ando Solo que voy a predicar Yo me guillo De Marcos Yo no canto bonito Pero gloria a Dios Que puedo subir Los cristales del carro Y puedo gritar Y nadie me escucha Porque la adoración Se manifiesta No solo cuando Yo estoy en la casa Del Señor Sino que Yo puedo postrar Toda mi actitud Todo mi ¿Está alguien conmigo Todavía en este día? Entonces Puedo postrar Todo lo que soy Lo que pienso Mis actitudes Las puedo postrar Yo vi una caricatura Hace un tiempo atrás Que me pareció Me pareció graciosa Mostraba una mujer Con la caricatura Una mujer y un hombre Era una miembro De la iglesia Y el pastor Y en la caricatura La muchacha le dice Al pastor Pastor no me gustaron Los cánticos Que se cantaron hoy No me gustaron Los coritos No me gustaron Los himnos Y en la caricatura El pastor le responde Que bueno que no te gustaron Porque no te los dediqué A ti Yo se los dediqué Al Señor Aleluya Que bueno que no te gustaron Porque yo no te estaba Cantando a ti Yo le estaba cantando A Dios A alguien debe estar aquí Yo no adoro Porque fulano El que está cantando ahora Yo no adoro Porque fulano El que está predicando El verdadero adorador No depende del que está arriba Sino que dice Yo he traído Lo propio Aleluya Por eso es que recuerda El momento En Génesis Capítulo 22 Cuando Dios le dice Abraham Abraham Entrégame a tu hijo A tu único hijo Isaac Y Dios le dice Sacrificalo En una de las montañas Que yo te mostraré En la tierra de Moria Dice que Abraham Toma a su hijo Toma cuchillo Toma fuego Toma los siervos Y sube la montaña Me parece interesante De que Abraham Va a subir A sacrificar A su hijo Pero Abraham Se lleva algo interesante Abraham entiende De que en la montaña No hay cuchillo Por lo tanto Abraham Se lleva su propio cuchillo Abraham entiende De que en el monte No hay fuego Por lo tanto Abraham se lleva Su propio fuego Abraham entiende Que aunque en el monte Hay palo Abraham carga todavía Su propia leña Me bendice el saber De que la gente Que es verdadera adoradora Cada vez que llega Al servicio No llegó dependiendo Del fuego Que otro trajo Sino que dice Yo traje lo propio Aleluya No llega el culto Esperando a que el predicador Me grite Y me haga brincar Y correr Porque si el predicador No me hace gritar Y correr Todavía yo traje Mi propio fuego Yo traje Mi propia Aleluya La adoración Es un acto Una actitud Delante del Señor En que puedo Doblegar Mis sentimientos Mis pensamientos Mis actitudes Ahora en la antigüedad Había Había una gran simbología Dentro de lo que eran Estos actos En que las personas Se postraban A los pies de alguien Hoy día cantamos Verdad Besos tus pies Delante de todo Y lo que llamamos De Marco Brunet Y todo el mundo Se postra Y hacemos cultos Dedicados a la canción Que cantamos Está quien todavía aquí Y preparamos campamento Y le ponemos el lema El campamento Por la canción Que está sonando mucho En Redentor Aleluya Entonces Entonces hay que entender De que había Mucha simbología Dentro de esto Permítame Según Según Este Según Josué El vencedor Ponía el pie Sobre la nuca Del perdedor Según Esther El estar a los pies De alguien Era en forma De respeto Y sumisión Según Isaías El lamer el polvo De los pies De alguien Era mostrar respeto Y según Hecho Dice que Pablo Fue instruido A los pies De Gamaliel Había diferente simbología Dentro de lo que era Estar postrado A los pies De alguien Y si hay alguien De quien deseo Hablarte En esta mañana Es acerca de María María la hermana De Lázaro Hay tres momentos Durante los evangelios María aparece Tres momentos Y en cada una De las veces Que María aparece A María aparece En el mismo lugar Cada vez que María Es presentada Dentro de los evangelios Ella es presentada Siempre A los pies De Jesús Permítame un momento Lucas 10 38 Declara el momento En que Jesús Está en casa De Lázaro De Marta Y de María Jesús está en la sala Jesús está enseñando Hay fariseos Hay visitas La gente está deseosa Por escuchar A Jesús A enseñar Y en medio De que Jesús Está en la sala Compartiendo la palabra Dice que Marta Está Ay grandioso Dios Ay gracias Marta Está molesta Marta está agitada Porque mientras que Marta Está en la cocina Preparando Sandwichitos de mezcla Café con leche Chocolate caliente Queso y pasta Guayaba Empanadilla Ella está molesta Porque mientras que Ella está ocupada En todos los que hacer Este lugar ¿Sabes dónde está María? Sentada a los pies De Jesús Marta está molesta Como dirán en la calle Está por techo Ella está Mira Mira cómo es que yo Estoy ocupada Haciendo todos los quehaceres Del hogar Que se supone que me ayude ¿Sabes qué es lo interesante? Que dentro de este tiempo El lugar de la mujer No era entre los hombres La mujer no tenía lugar Entre los hombres Y mucho menos Para sentarse Hablar o preguntar Y María Está sentada a los pies De Jesús Y Marta Está en la cocina Molesta ¿Qué dice Jesús Acerca de Marta? Marta Marta Afanada Mira Jesús dice Que Marta Está afanada Pero ¿Sabes qué me llama La atención? ¿Y qué me parece interesante Acerca de Marta? Que aunque Jesús dice Que Marta Está siendo afanada Marta Está siendo responsable Jesús dice Que Marta Es afanada Pero Marta Está siendo responsable Porque Marta Entiende Cuál es su lugar En la casa Marta entiende Cuál es su lugar Dentro del tiempo Que vive Y Marta Entiende Como mi lugar No es entre los hombres De la casa Marta entiende Mi lugar Y mi posición Es estar Atendiendo Todos los quehaceres Del hogar Pero Aunque Marta Está siendo responsable Marta Perdió De perspectiva Quien la visitó Marta Está ocupada En poder Cubrir Todas las necesidades Del hogar Pero se olvidó Quien es el que llegó A la casa Y esto es lo que María logra entender Que María entiende Pastelillos para freír Van a haber mañana Queso y pasta de guayaba Para picar Va a haber mañana Camisas para planchar Tendré mañana Platos para fregar Tendré mañana ¿Está alguien todavía conmigo? Arroz con gandule Mañana lo puedo preparar Pero como yo no sé Cuando Jesús vuelve A visitarme Yo tengo que disfrutarlo Hoy Como yo no sé Cuando Él vuelve Por eso es que Alguien debe entender En este día Si hoy Dios llegó Diciembre 4 A la casa de pan Como yo no sé Cuando Él vuelve Si llegó hoy Hoy yo recibo Mi milagro Hoy yo me voy Hoy con una palabra Aleluya Como yo no sé Cuando Él vuelve Tengo que disfrutarlo Hoy Aleluya Por eso es que Si el culto del viernes Del juego Del martes Estuvo bueno Como yo no sé Cuando más El Señor vuelve A manifestarse Si se quiere manifestar Hoy yo tengo que dejar Que Dios haga lo que quiera Hoy Si Dios me quiere sanar Que lo haga Hoy Si Dios me quiere hablar Que lo haga Dile al que tiene A tu lado Aprovecha que el Señor Llegó Hoy Disfruta la presencia Que llegó Aleluya Como yo no sé Cuando vuelve Esta es la mentalidad Que tiene María Este ejemplo Lo he compartido antes Mira Yo no soy de comer mucho Mi apetito es como Trancado Como cerrado ¿Verdad? Se nota No peque Lo pasó Y cuando Cuando yo vivía En Massachusetts Había Había un bufete Comida china Yo no soy amante A la comida china Pero Cuando íbamos Al bufete Los miércoles El bufete Estaba como A 6 dólares Es barato 6 pesos Un miércoles Todo el día El bufete Entonces cuando 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 llegaba El miércoles Y usted sabe Todo el mundo Todo el mundo Corría para el bufete 6 pesos Para comer todo el día Está bueno Sin embargo Sin embargo Yo conocí personas Que Que habían sido Deambulantes Y Y Y Y Estos deambulantes Me habían enseñado Algo que me pareció Interesante Y es que ellos me decían De que Para ellos poder Recaudar O poder Guardar Ahorrarse 6 dólares Para ellos Es difícil O sea No tienen ayuda Del gobierno No tienen ayuda De familia El poco dinero Que tienen Es el menudo suelto Que alguien sacó De su bolsillo A salir del restaurante Y lo depositó Dentro de su vaso Ellos me decían Que cuando lograban Tener sus 6 dólares Ellos lo guardaban Y cuando llegaba El miércoles En el momento En que el restaurante Abría las puertas Por la mañana Ellos entraban Pagaban su entrada Porque cuando usted Va a comprar Y usted va a comer En el buffet Usted no está comprando Ni está pagando Para comer Cierta cantidad De platos de comida Usted no está pagando Para estar Cierta cantidad De hora Dentro del establecimiento Usted está pagando Para hacer Como dice el slogan Del restaurante Come todo Lo que puedas Y todo lo que yo Me puedo comer Son dos platos Y medio de comida Y al final El postre Que va obligado El mantecado Aguao ese Que venden ahí ¿Está alguien aquí? Ah usted nunca Ha ido a comer Al buffet Entonces cuando Ellos me decían De que entraban Por la mañana Pagaban su entrada Al restaurante Y cuando entraban Los propietarios No los pueden sacar No los pueden sacar Porque vuelvo y repito Ellos pagaron Para comer Todo lo que pueden Y aunque quizás Su vestimenta No es la mejor Ellos tienen el derecho Para poder entrar Y poder gustar Poder comer Porque ellos Han pagado Por su comida Entonces ellos Me decían Que entraban A la hora De la mañana Ellos pagaban Su entrada Y se comían Su primero Dos o tres Platos de comida Volvían a sentarse En la silla Donde estaban Y me decían Que se quedaban Dormidos Despertaban Despertaban Media hora O una hora Después Volvían a levantarse Se servían Dos o tres Platos Más de comida Volvían a sentarse Se los comían Y volvían A quedarse Dormidos Y me decían Que así Permanecían Todo el día Dentro del restaurante ¿Sabes por qué? Porque el deambulante Aprendió a darle valor A dos cosas Primeramente Aprendió a darle valor Al precio Que pagó Por la comida Que se estaba comiendo Aprendió a darle significado Aprendió a darle valor Al poco dinero Que tenía en sus manos Pero también Segundo Ellos aprendieron A entender Y se decían Como yo no sé Si mañana Yo vuelva a comer Yo tengo que comer Todo lo que pueda Alguien debe estar Conmigo en esta mañana Como yo no sé Cuando más Dios vuelve a hablarme Si me está hablando Hoy Tengo que disfrutarlo Aleluya Usted debe entender De que como iglesia Pagamos por decir Así un cierto precio En ayuno En oración En vigilia Para que cada vez Que usted llega al servicio Dios te hable Dios te toque Dios se manifieste Y cuando aprendo A darle valor A esto Dios yo no me puedo Quedar de brazos cruzados Yo no me puedo Quedar con mi piernita No Dios Si tú llegaste A la casa de pan Hoy Yo no salgo Igual No me vuelvo Para mi casa Igual Sino que yo salgo De este lugar Con una esposa Experiencia Nueva Habrá alguien Que haya llegado Con ese deseo En este día Yo salgo De este lugar Con algo Glorioso Aleluya Mira yo soy amante Al plan Que Dios bendiga A los creadores De plan A mí me encanta Dios bendiga A los espirituales Verdad Que no les gusta El plan A mí me gusta El plan Y Julio Cuando yo voy Allá a la panadería Cerca de casa Mira Yo no sé Si esto Yo lo compartí La última vez Estuve aquí En casa Yo soy el cuarto De cinco hermanos De cinco hijos Y cuando en casa Se compraba algo Había que dividirlo Todo igualmente Entre los cinco Si no Ya usted sabe Eso era una pelea Eso era una batalla En casa En que cuando servían La soda en el vaso Estábamos acá midiendo A este le echaste Más que a mí Lo ama A él más que a mí ¿Está alguien aquí todavía? Como cinco Entonces Uno 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 como Como cuarto hijo Uno siempre se desarrollaba Esta estrategia ¿Verdad? Para que se dividieran Las cosas igualmente Y cuando no se dividían Igualmente Usted quería aprovechar Lo mejor que había Entonces cuando yo voy A la panadería Puede que el pedazo De flan aproximadamente Cueste un dólar Entonces iba a la panadería Y están sacando El flan nuevo del horno Mira todavía No lo han picado Todavía no lo han cortado Pero cuando lo traen Y lo meten Dentro de la vitrina Yo estoy del otro lado De acá del cristal Mirando Y entonces toman El cuchillo Y comienzan a picar El flan Y están acá picando El flan Y del otro lado Yo estoy observando Del lado de acá Yo estoy mirando Porque yo entiendo Que el pedazo de flan Me cuesta un peso Que el pedazo de flan Me cuesta un dólar Pero me doy dando cuenta De cuál es el pedazo Más grande Que está quedando Porque yo entiendo Que aunque el pedazo Sea más grande El precio todavía Sigue siendo ¿Está alguien aquí Todavía conmigo? El pedazo Mida algunos centímetros Más que el otro Más que el otro Pero el precio todavía Es igual ¿Sabes lo que Jesús Dice de María? Es que María Escogió la mejor parte Una que nadie Le puede quitar Yo he llegado En este día Con la mentalidad De que lo que Dios Preparó para mí Nadie lo toma Nadie lo quita Yo voy a tomar La mejor Habrá alguien Que dice Tomaré la mejor Parte No me voy Igual Yo tomo Lo mejor Para mi vida Con el codo El que está a tu lado Que no le gusta No le gusta El gritón de Lara Y dígale Toma la mejor Parte para ti No te permitas Que nadie lo tome Toma Tu mejor Aleluya Primera vez Que María Aparece Está a los pies Del maestro Y recibe Una buena Porción Que nadie le quitará María sentada A los pies Del maestro Puede escuchar Palabras De vida De Jesús Segunda vez Que María Aparece Juan capítulo Once Versos Treinta y dos Al treinta y tres Lázaro Acaba de morir Segunda vez Que María Aparece Su hermano Lleva cuatro Días de muerto Lo han sepultado Ya entró En un estado De putrefacción Se ha Descompuesto Y dice Que cuando Se le dan Noticias A Jesús Antes de que Lázaro Estuviese muerto Dicen que envían Un mensajero A que encuentra Jesús Cuando Lázaro Estaba enfermo Y se le dice Jesús Lázaro Tu amigo Tu amigo El que tú Amas Está enfermo ¿Sabes qué me parece Interesante? Que el mensajero Intenta manipular La noticia Si tú lo amas Ve y sánalo Si tú Si tú dices Si tú dices Que es tu amigo Mira Está enfermo Y sabe Que Jesús Dice Tranquilo Que su enfermedad No es para muerte Tranquilo Que dentro De esto Dios se va a glorificar Pero Lázaro Se muere Lázaro Se muere Y cuando Jesús Llega A la ciudad ¿Sabes quién reciba Jesús A la entrada De la ciudad? Marta Y Marta Ve que Jesús Llega Y Marta Le dice Si tú lo hubieras Amado De verdad Hubiera llegado Cuando te enviamos El mensaje Como es que Él es tu amigo Y tú no llegas Como es que Tú dices Que lo amas Y no lo sanaste ¿Sabes? Hay algo Que Jesús Dice Que a mí Me ha bendecido Hasta los rodos Del pantalón Porque dentro De que Marta Está quejando Se está gritando Y está llorando Jesús dice Mira A mí me alegra Lo que está pasando Yo di gloria A Dios Por lo que están viviendo Esto a mí me bendice Porque Jesús Se alegra Aun cuando Lázaro Está muerto Yo me alegro Que tu hermano Se hubiese muerto Yo me alegro Por el momento Difícil Que estás viviendo Porque dentro De lo que hoy Tú estás viviendo La gloria de Dios Será manifestada ¿Sabes que me bendice El saber? Que aunque por 25 años Tengo enfermedades En el cuerpo Yo puedo entender Que Dios ha dicho Michael Tranquilo Que dentro de esto Yo estoy por glorificarme Alguien que en este día Debe entender He sido sacudido He sido abatido Pero el Señor Dice tranquilo Que haré en tu vida Lo que no has pensado Lo que no has imaginado Dile al que tiene A tu lado Yo me alegro Por tu prueba Yo me alegro Por lo que estás viviendo Dios está Aleluya Pero Jesús No le gusta mucho Hablar con Marta Mejor búscame a María Búscame a tu hermana Porque con María Me gusta hablar Y dice que cuando Marta Sale a buscar a María ¿Sabes que me llama La atención? Que cuando Marta Llega a la casa Estaba María Ya llorando Desconsolada Y cuando Marta Llega Marta le dice María Jesús acaba De llegar a la ciudad ¿Y sabes que me bendice? La actitud de María Porque dice Que cuando María Se enteró Que Jesús llegó Dice que María Se levantó Y corrió No desprisa Marta entiende Espérate Jesús acaba De llegar a mi ciudad Yo no voy a esperar A que él llegue A mi casa Yo voy a correr Al encuentro Del maestro María dice No me voy a quedar De brazos cruzadas Si el maestro llegó Algo debe ocurrir Y María Se levanta y corre Pero cuando se encuentra A Jesús ¿Sabe lo que hace María? Se tira A los pies De Jesús Y María llega Llorando Y se postra A los pies Del maestro Mi hermano Está muerto Jesús Hace cuatro días Que mi hermano Ya María está llorando Jesús Mi hermano Se murió Si tú hubieras Llegado antes Si hubieras Llegado Quizás Alguna Horita Algo hubiera Sucedido Y llega El famoso texto De que Jesús Lloró Jesús Lloró He escuchado a la gente Decir Jesús Lloró Por la incredulidad De la gente He escuchado a la gente Decir Jesús Lloró Por lo que iba a hacer ¿Sabe por qué Jesús Llora? Porque a pesar de que Jesús es Dios Jesús es hombre Y lo que se trata De María Marta y Lázaro Son amigos Íntimos de Jesús Son amigos Cercanos Es la gente Con la que Jesús Se sienta a comer Con la gente Con la que Jesús Se sienta a hablar Y se trata De que uno de sus Mejores amigos Acaba de morir Y que su hermana Llora desconsolada Jesús comienza a llorar ¿Sabes qué me llama La atención de esto? Que en medio de que María está llorando Jesús comienza a llorar Pero el texto dice De que cuando María Está llorando Dice que el espíritu Que el corazón Del Señor Se sacudió Se conmovió Lo estremeció Debo dejarle saber a alguien Tus lágrimas No harán nada Pero cuando Escuche bien ¿Recuerdas el problema de Ana? Que cada vez que Penina La angustiaba Ana lloraba ¿Sabes cuál era el problema de Ana? Que cada vez que era Angustiada por Penina Ana lloraba Delante de Penina Y del Cana Pero esta mañana Ana se despierta Del otro lado de la cama Y dice Penina Me cansé de llorar Delante de ti ¿Y sabes lo que hace Ana? Corre al templo Y cuando se mete en el templo En la presencia Comienza a llorar No se trata De que yo llore Se trata de que yo llore En el lugar correcto Y María llega Derrama sus lágrimas A los pies del maestro Y el espíritu Del Señor se conmueve Seca sus lágrimas Llévame a la tumba De tu hermano Que lo voy a resucitar Llévame a la tumba De lo que has sepultado Alguien que esta mañana Debe entender Hemos conmovido El corazón del maestro ¿Dónde está el enfermo? Que lo sano ¿Dónde está lo que sepultaste? Alguien en este día Debe dar gloria Porque hay cosas Que hace tiempo Sepulté Y el Señor dice Por amor a ti Vuelvo A resucitarlo Vuelvo A despertarlo Aleluya Esta segunda vez Que María Aparece No recibe Una buena palabra No recibe Una buena porción Pero recibe La resurrección De su hermano María recibe Un milagro En que su hermano Es vuelto a tomar De entre los muertos Y resucitar A los pies De Jesús María provoca Que su hermano Sea resucitado Predicamos ahora Tercera vez Que María aparece Juan capítulo 12 Donde consideramos Jesús está en casa De Lázaro De Marta Y de María Enseñando Lázaro está perfumado Tiene el perfume La cost esencia Está así calado Tiene un face Lo han recortado Está afeitado Mira ¿Está alguien todavía aquí? Lázaro está en la casa Está todo el mundo Sentado Hablando Está todo el mundo Compartiendo Y Jesús está en medio De ellos Enseñando Permítame Antes de compartirle algo Darle un detalle Interesante Los cuatro evangelios Relatan un momento En los que Una mujer se acerca Y un G La cabeza Y los pies del maestro Los cuatro evangelios Juan Marcos 14 Y Juan 12 Y Mateo 26 Y Lucas 7 Cada uno de estos De estos textos Habla de un momento En que una mujer Se acerca A un G En los pies del maestro Más sin embargo Los estudiosos dicen Que lo que Mateo y Lucas Relatan Trata de una mujer Distinta A lo que Marcos Y Juan Están hablando Permítame Ellos dicen Que Marcos y Juan Hablan acerca de María Pero Mateo y Lucas Hablan acerca De otra mujer Permítame hablarte De esta otra mujer A mí me encanta Leer Lucas Lucas es uno De mis escritores Favoritos Porque Lucas Es detallista Cuando Lucas Habla A Lucas le gusta Dar nombres Ciudad de nacimiento Estados sociales A Lucas le gusta Dar los detalles De las personas Que leemos Porque Lucas Quiere que sepamos Cuál es el trasfondo De la persona Cómo se llama De dónde viene Más sin embargo En Lucas 7 37 Lucas nunca nos dice Cómo se llama la mujer Lucas nunca nos dice De qué ciudad es ella Lucas nunca me dice Si ella tiene Facebook Instagram Snapchat O si tuvo MySpace Lucas no me da Estos detalles Sabes cuál es El único detalle Que Lucas me da Lucas dice Que la mujer Era pecadora Aleluya Lucas no quiere Que yo conozca Su imagen Lucas quiere Que yo conozca Su reputación Lucas no quiere Que yo conozca Quién es ella Lucas está Más interesado En conocer Que la mujer Tiene una mala Historial En la ciudad La mujer es pecadora La mujer no es De una No es de alta Sociedad La mujer Todo el mundo La conoce Por las cosas Que ha hecho Lucas no me dice Cómo se llama Volvo y repito Lucas lo único Que dice Es pecadora Y cuando dice Lucas Que la mujer llega Jesús está enseñando Entre los fariseos Y dice que Mientras que Jesús Está enseñando Esta mujer Se acerca Y dice que Trae su perfume La mujer Trae su perfume Llega Donde está El maestro Y dice Que ella Comienza A derramar El perfume A los pies Del maestro Cuando el fariseo Ve esto El espíritu Religioso Se manifiesta Porque el religioso Dice Pero este No dice Ser el hijo De Dios Este no dice Ser espiritual Y permite Que una pecadora Lo toque Es que si el líder Fuera espiritual No hubiera puesto A fulana A cantar hoy Alguien que esté Conmigo ahora Es que si fuera espiritual No lo hubiera puesto A él a predicar Es que si fuera espiritual No lo hubiera puesto A él como líder El fariseo Está más interesado En la reputación De la mujer Que en su propia Restauración Pero este No dice Ser hijo De Dios Y deja Que la pecadora Lo toque Y sabe Que Jesús Dice Cuando yo Llegué A la casa Nadie Presentó Agua Para mis pies En este Camino En este tiempo Los caminos Eran de polvo Y de tierra Y cuando usted Llegaba a la casa De alguien En manera De respeto La gente Buscaba Bailas O baldes De agua Y le lavaban Los pies A las personas Porque cuando Hacían esto Le daban No solamente La bienvenida A la casa Sino que también Le reconocían Como importante Y sabe lo que Jesús dice Yo llegué Y mis pies Todavía tienen Polvo y tierra Porque ustedes No sacaron agua Para lavar mis pies Y a pesar de que La mujer Tú dices Que es pecadora A pesar de que La mujer Tú dices Que tiene una mala vida Ella ha tomado Lo mejor que tiene Y reconoció Quien es el que Llegó a la casa La mujer Tú dices Que no es una buena mujer Tú dices Que la mujer Es pecadora Pero ella Pudo reconocer Lo que el religioso No pudo reconocer Ella pudo reconocer Quien es el que llegó Ella ha tomado Lo mejor que tiene Y lo derramó Aleluya Sabes que me bendice El saber Que puede que en la tierra Nadie me conozca Por mi nombre Pero en el cielo Me conocen Por mi adoración En la tierra Nadie sabe Quien yo soy Usted todavía piensa Que Michael Santiago Mide seis pies Trecientas libras Muy moreno Y es todo lo contrario Cinco con seis Flaco Esquelético Casi invisible Pero alguien Debe entender En este día Que cada vez Que en la tierra Se adora A ti te conocen En el cielo La mujer Nadie sabe Su nombre Pero en el cielo Dicen Hay una pecadora Arrepentida Que ha tomado Lo mejor Aleluya Por eso es que Al religioso Se le hace difícil Adorar Al religioso Se le hace difícil Reconocer Cuando Dios Está en la casa Porque Dios No se mueve Si no soy yo El que canto Dios no se mueve Si no soy yo El que predico Y entonces Yo no adoro Durante tu predicación Porque Más sin embargo La mujer dice He sido marcada Toda mi vida Más sin embargo La gente dice Que yo no tengo lugar En esta casa Y ella dice Lo mejor que tengo Yo lo voy a derramar A los pies del maestro La pecadora La que la mujer La que la gente Ha señalado La que la gente Ha atacado Toda su vida Toma lo mejor Que tiene Y lo derrama A los pies Ahora considerando Lo que Marcos Y Juan declaran Para predicarte ahora Aleluya Me bendice el saber De que Marcos Y Juan Me dan dos detalles Diferentes Acerca de lo que María hace Juan en este versículo 3 del capítulo 12 Declara que María Trae una libra De perfume De nardo pura Marcos declara Que la mujer Trae un frasco De alabastro Escuche bien Tanto el alabastro Como el nardo Eran de alto precio Dice que el alabastro Se creaba De un tipo De masa Que se encontraba En parte Del río Jordán Se encontraba Este tipo De masa Se hacía El tipo De envase Como con este tipo De barro Para crear el perfume Creía en esta leyenda Él pensaba Que estaba Arriesgando Su vida Para poder Encontrar La raíz Para crear El perfume Por lo tanto Dicho perfume Era de alto valor Era de alto precio Este perfume Y más sin embargo Ahora dice Que María Tiene el frasco De alabastro Que contiene Una libra De perfume Se dice Que una libra De perfume Costaba el salario De un jornalero Normal De un año Imagínate Trabajar Todo un año Para pagar Una libra De perfume Ahora El detalle Aún más interesante Es el siguiente Es que un frasco De perfume Normal En aquel tiempo Solamente Contenía Tres onzas De perfume Y María Trae Una libra De perfume Un frasco De perfume Normal Pequeñito Contenía Tres onzas Y María Dice Yo no voy a dar Mi gaja De adoración Yo voy a dar En abundancia Lo mejor Que Ah Espérate En esta mañana María Dice Yo no voy a dar A Dios Lo que me sobra De mi tiempo Yo no le voy a dar Al Señor Lo que me sobra No, no, no Yo voy a tomar Lo mejor que tengo Imagínate Trabajar un año Para costear Una libra De perfume Trabajar un año Para poder pagar Una libra De perfume María entiende Si estoy a los pies Del maestro Ahora yo no voy A buscar una palabra Ahora yo no voy A buscar una buena porción Ahora no buscaré La resurrección De mi hermano Ahora María Entiende No voy a buscar Sino que yo voy A llevar Yo no llegué Al servicio Buscando algo Yo llegué Al servicio A traerle Algo a Dios No se trata De los que vine A buscar Sino de los que Le vine a presentar A Dios Y dice que María Toma el perfume El detalle Y ahora María Y ahora María entiende Que la única manera De poder sacar El perfume Es a través Del quebrantamiento Del frasco María entiende La única manera En que puedo sacar Lo mejor del frasco Es a través De los quebrantamientos Alguien debe Entenderme En esta mañana Hay momentos De tu vida En los que Dios Sacará lo mejor De ti Solamente a través De tus quebrantamientos Momentos en los que Serás traicionado Momentos en los que Serás atacado Momento en que la enfermedad Tocará tu casa Que la crisis Tocará tu economía Pero te aseguro Que cuando el quebrantamiento Pase Se dará a conocer Lo mejor de Dios Que tú estás cargando He sido roto He sido quebrantado Pero he traído El mejor perfume Para el Señor Habrá alguien Que en esta tarde Pueda dar gloria He sido roto Y quebrantado Pero Dios Sacará lo mejor De mi María Llega con el perfume Y cuando encuentra El maestro Marigas Quebranta Todo el perfume Se está derramando A los pies Del maestro Un año de trabajo Derramado A los pies De Jesús Nadie puede Criticar Mi perfume Porque nadie Sabe cuánto Me costó Nadie puede Juzgar Mi alabanza Porque nadie Sabe cuánto Me costó Llegar hasta aquí A Julio Si la gente Entendiera cuánto Se sufre En el ministerio Mira cuando yo Me convertí Y Dios me habló Y Dios me dijo Que me iba a dar El ministerio Y que iba a salir Y que iba a predicar Sabes que yo creía Todas las puertas Se van a abrir Yo decía Todo el mundo Me va a apoyar Todo el mundo Cuando yo termine El mensaje Michael Qué bonito Tú lo hiciste Más sin embargo En estos 10 años Que llevo en el evangelio Me he dado cuenta De que No todas las puertas Siempre estuvieron abiertas Los caminos Tuvieron obstáculos Hubieron personas Que intentaron matar Lo que Dios Había puesto en mi vida Por eso es que Llega un momento En los que quiero rendirme Llega un momento En los que le he dicho A Dios Dios ya yo no vuelvo A predicar más En que las enfermedades Empeoran Llegar a casa Y tengo que medicarme Por el dolor en mi hueso Llegar a casa Y tengo que darme Una terapia Porque respiro Con un pulmón Venir todo el camino Del Arefa A Bayamón Con el bonete abierto ¿Está alguien aquí Todavía conmigo? Dios ya yo no hago más Pero cuando miro El frasco de perfume Entiendo cuánto me costó Llegar hasta aquí Mantenerse para Dios No es fácil Y más cuando uno es joven Ofertas que llegan ¿Usted cree que yo Le hable de ofertas? Cuando yo tenía 19 años Yo vivía en Massachusetts Y Dios me dijo Michael tu tiempo En Massachusetts Acabó Vuelve a Puerto Rico Cuando yo entendí Que Dios me dijo Que es tiempo de regresar Había un problema Conmigo y con Dios Es que yo le decía A Dios Dios en Puerto Rico Nadie me conoce Yo sé lo que es Predicar allá afuera Que en Puerto Rico Nadie me conoce Y Dios me dijo Tu tiempo en Massachusetts Acabó Vuelve a Puerto Rico Un mes Antes de llegar a Puerto Rico Estoy compartiendo Con mis amistades Contándole lo que Dios me habló Porque yo todavía soy De los que creo Que Dios habla Amén Dios bendiga a los dos Que todavía lo creen Yo todavía creo Que Dios habla Y Dios me habla Y Dios me dice Michael tu tiempo terminó Entonces estoy hablando Con las personas Y les estoy contando De que Dios me dijo Que me voy Y de momento Entonces me acerca una mujer Y me dice Michael por qué tú te vas Por qué tú te vas Y yo le digo Es que Dios me Dios me habló Y Dios me dijo Que mi tiempo terminó acá Que el tiempo de regresar Pero Michael Tú no te tienes que ir Yo tenía 19 años Michael tú no tienes que irte ¿Cuál es el problema? Carro Pídeme el carro que tú quieres Que yo te lo compro ¿Cuál es el problema? Vivienda Yo te pago un apartamento mensual Y semanalmente Te hago pasar un sueldo Solo tienes que dedicarte A orar y predicar Yo tenía 19 años ¿Está alguien todavía conmigo? A mis 19 años yo dije Se me dio Dios Esta oferta está Pero luego llega a mi memoria La palabra que Dios había hablado Tu tiempo aquí terminó No te acomodes en Massachusetts Tiempo ¿Está alguien todavía aquí conmigo? ¿Cuánto ha costado El poder mantenerse Y llegar hasta aquí? De ofertas que llegan Llego a Massachusetts A mis 17 años Estaba Ya llevaba Algunos meses Menos de un año Viviendo en Massachusetts Y de camino al templo Me encuentro una mujer La mujer se me acerca Y me dice Tú eres cristiano ¿Verdad? Era como las 3 de la tarde Me dice Tú eres cristiano Y yo le digo Sí ¿A qué iglesia tú vas? A tal iglesia A tal iglesia Tú estás en tal iglesia Múdete para la mía Que en un mes Ya tú estás predicando Vente para la mía Que en dos meses Ya tú estás saliendo A predicar Tenía 17 años La oferta parece buena Imagínate Salir a predicar Y viajar ¿Está alguien todavía aquí? Ofertas que llegan Y entonces uno entiende De que uno Uno ha rechazado Tantas ofertas Que parecieran ser buenas Dos meses después Me la encontré en la calle He hecho una drogadita Y alcohólica Oh ¿Está alguien aquí? Hay ofertas Y hay puertas Que se parece Y se abre Wow ¿Entro o no entro? Entonces cuando Tenemos la voz Del Espíritu Santo Él no quiere Que dice la palabra A toda justicia Y a toda verdad Ofertas que llegan Pero cuando yo entiendo De que vale más Lo que yo tengo Que lo que otro Me puede ofrecer Esto es lo que pasa Con José José está en la casa De Potifar La mujer de Potifar Se lo ofrece Pero cuando José corre ¿Cómo dice que José se va? Desnudo La ropa de José Queda en las manos De la mujer Yo no creo que ella Se quedó con la ropa De él tan fácil Pero cuando José Está a punto del pecado Cuando José Está a punto de fallar ¿Sabes qué José entiende? Vale más mi integridad Que lo que la mujer Me puede dar ¿Sabes quién comprende esto? Daniel comprende esto Daniel llega como joven A la tierra de Babilonia Y cuando se le ofrece La comida del rey ¿Sabes lo que dice Daniel? Daniel entiende Y él dice Espérate Yo no puedo contaminarme Yo no puedo dañarme ¿Qué dice el texto? El verso 8 Que decidió no dañarse Procuró guardar Su corazón Daniel entiende Yo no puedo contaminarme ¿Qué comprendía Daniel? Daniel comprendía dos cosas Primeramente Daniel conoce La ley mosaica Que Levítico 11 Habla acerca de que Hay ciertos animales Que eran considerados Como inmundos Y el detalle está Que lo segundo Que Daniel entiende Es que los animales Que en Israel Se consideraban como inmundos Eran los animales Que en Babilonia Se sacrificaban a los dioses Y de la mejor carne Se sacaba para el rey Daniel entiende lo siguiente Esta comida Primeramente Es de contaminación A mi cuerpo Pero segundo Esta carne Ha sido sacrificada A ídolos Y a dioses Que no son mi Dios Y Daniel entiende Vale más el propósito De Dios con mi vida Que lo mejor Que el rey tiene A su mesa Alguien debe estar conmigo En esta mañana María Ella sí conoce El valor de su perfume Ella sí conoce El valor de su frasco Y María entiende Si la gente supiera Cuánto me ha costado esto Pero María entiende Lo siguiente De qué me vale Tener tanto bueno Si lo bueno No lo tengo En el lugar correcto He logrado invertir Tanto en esto Pero María dice Hay un lugar Donde lo mejor De mi vida Siempre debe estar Y María Lo derrama A los pies del maestro Lo mejor de mí Siempre lo llevo A través de los quebrados Cantamientos de la vida Dios Aquí está mi vida Roto, angustiado Atacado, maltratado Pero al que quede Esta mañana Debería entender He llegado A los pies del maestro He llegado A la presencia Del señor He vivido momentos Que parecían Acabarme Pero lo mejor De mi María Entiende Lo llevo A los pies del maestro Termino con esto María ha derramado Todo el perfume Y ahora los pies del maestro Están entripados El perfume Y no hay toalla No hay servilleta Bounty No hay tissue paper Oh no, no Estoy predicando Sí, lo tengo aquí María entiende No hay una toallita Para secarle los pies Al maestro María entiende No hay bounty Para secarle los pies Al maestro María entiende No hay tissue paper No hay una cajita De servilleta No, no Sabes lo que dice El texto que María hace Dice que María Toma su cabello Sabes que me bendice Acerca de esto Que los escritores Dicen que para este tiempo Las mujeres solteras Se dejaban el pelo suelto Esto le era señal A los muchachos De que no tengo compromiso ¿Está alguien aquí todavía? María no tiene su cabello amarrado Porque María no tiene compromiso María entiende De que si hay alguien Con quien puedo comprometerme Es con la presencia María derrama el perfume Pero dice que ahora Toma su cabello Y comienza a enjugar Comienza a secar Los pies del maestro El apóstol entiende De que la gloria De la mujer Es su cabello Si hay algo que María entiende Es que la gloria Nunca será para mí La gloria siempre La lleva a los pies Alguien debe entender En este día Dios no me da ministerio Para hacerme grande a mí Dios todo lo hace Para que Él se lleve La gloria Alguien debe entender Lo alto Lo grande Que Dios hará Con nosotros Que Dios hará En esta casa Siempre será Para llevarle la gloria Al Señor Al que en este día Entiende Dios no se mueve Porque yo canto Bueno Dios se mueve Porque su gracia Me alcanza Y toda la gloria Dile al que tiene A tu lado La gloria siempre De Dios La gloria Nunca será mía La gloria Nunca será nuestra María entiende Lo mejor que tengo Lo llevo A los pies Del maestro Yo te invito A que te pongas De pie conmigo En esta tarde Aleluya Poderoso Dios Aleluya A través De los quebrantamientos Se dio a conocer El mejor depósito De Dios En mi vida Eso me pueden acercarse Aleluya Escuche algo Que me pareció Interesante Y termino Con esto Si hay algo Por lo que California Es más conocido Es por su fuego Forestal Es cierto Y hay algo Bien interesante Y es que Luego de que pasaran Estos fuegos forestales Los expertos Se encontraron Sepultados bajo tierra Semillas de pino Y dicen que Estas semillas Estuvieron 400 años Bajo tierra 400 años Sepultados Y si hay algo Que la semilla Necesita para crecer Es que Es agua Es sol Y es tierra Sin embargo Esta semilla Ha estado bajo tierra Por 400 años Y nunca creció Ha recibido Cantidades de agua Y cantidades de sol Y nunca creció Pero aprendieron De que cuando Los fuegos forestales Llegaron Los fuegos mataron Todo lo que se veía En la superficie Y te dieron a conocer De que la semilla De pino Solo activaba A través de las Altas temperaturas Del fuego Que el fuego Llegó Y mató Todo lo que Se podía ver Mató Todo lo que Estaba en la superficie Pero despertó Todo lo que Estaba escondido Alguien En esta mañana Debe entender Que los momentos Difíciles Que me han sacudido Mataron mi apariencia Mataron lo que La gente veía Y consideraba Pero despertaron El buen Depósito De Dios En mi vida Despertaron Una buena semilla Yo te invito A que levantes Tu mano Al cielo En esta tarde Aleluya Te invito Cierra tus ojos Poderoso Dios Inclina Tu rostro Ahí con Tus manos Al cielo Señor Aquí está Mi vida Lo que Tengo Señor Lo llevo A tu presencia Lo mejor De mi Señor He decidido Traértelo Vamos No se me Distraiga Cierra tus ojos Ahí Si usted No tiene Que moverse Si usted No tiene Que salir Por favor Guarde su lugar Aleluya Señor Aquí está Mi vida Aquí está Lo que soy A pesar De los momentos Difíciles Que he vivido A pesar De los Quebrantamientos Lo que me Ha sacudido Señor Aquí está Mi vida Aquí yo estoy Señor Vamos Habla con Dios Toma de este Momento Dios Aquí está Mi vida Aquí yo estoy Señor Cargo Cicatrices Se mide Que he sido Roto Y quebrantado Pero Señor He llegado Al lugar De tu presencia Hemos corrido A tus pies Nos hemos Mostrado Ante tu presencia En tu presencia Donde deseamos Estar En donde Queremos Estar Señor Aquí estamos Delante de ti Aleluya Levanta Tus manos Gracias Rey Levanta Tus manos Señor Gracias En tu presencia Señor El Espíritu De Dios Gracias Señor Porque tu Resta Ahora Todas las cosas En este día Padre Gracias Padre Porque tu Haces Todas las cosas Nuevas En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos Cierra tus ojos Cierra tus ojos La tierra Canta El cielo Adora Y todos Citan Que tu Eres Santo La tierra Canta El cielo Adora En el nombre De Jesús Padre Padre Deseamos Estar En tu presencia Donde Anhelamos Estar Señor Ahora Padre del corazón, todo problema cardíaco, todo problema de taquicardia, desaparece en el nombre de Jesús, todo problema en las vías respiratorias, todo problema en los pulmones, problemas de asma, fatiga, bronquitis, sinusitis, abandona los cuerpos ahora en el nombre de Jesús, eres sano por la llaga de Jesucristo, eres sano por la llaga de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, todo problema en los huesos, en la columna, en la cadera, en los tobillos, en las rodillas, en los codos, en la muñeca, artritis, abandona los cuerpos ahora por la llaga de Jesucristo, todo problema en los huesos, desaparece, eres sano, eres sano, eres sano, eres sano, la tierra canta, en el nombre de Jesús, toda dependencia de medicamentos, de insulina, hoy es jornada, diabetes, abandona los cuerpos ahora, todo problema en la sangre, en la sangre, en la azúcar, en la presión, se normaliza ahora, en el nombre de Jesús, toda dependencia de diálisis, hoy es jornada, riñones son hechos nuevos, en el nombre de Jesús, ahora yo veo masas desaparecer, quites desaparecer, toda mancha que el médico vio desaparece ahora, desaparece ahora, en el nombre de Jesús, tumores desaparecen, cánceres desaparecen ahora, toda célula cancerosa muere por el poder de la llaga de Jesucristo, eres sano, eres sano por la llaga de Jesucristo, aleluya levanta tu voz, levanta tus manos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda enfermedad generacional, las enfermedades que tocaron a tus antepasados, no te tocan, las enfermedades que tocaron a tus padres, no te tocan, eres cubierto, por la sangre de Cristo, eres sano, por la llaga de Jesucristo, en el nombre de Jesús, enfermedades generacionales, ahora desaparecen, abandona los cuerpos ahora, por la llaga de Jesucristo, alguien que declare, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo. Pon tu mano sobre tu corazón ahora, cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón, vamos a orar. Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido Padre amado, que lo que has preparado para cada una de sus vidas, desátalo, suéltalo en el nombre de Jesús, lo que abunda en el cielo, te pido Padre, manifiestalo sobre sus vidas, pido un milagro financiero para cada uno de ellos, Dios, los que se encuentran desempleados buscando trabajo, te pido Padre, abre puertas a su favor, a los que nos escuchan, los que nos ven, en el nombre de Jesús, Padre amado, enviamos tu palabra a la distancia, ahora Padre amado, que reciban desde hoy buenas noticias, y los que se han encontrado enfermos, en su próxima visita al médico, el médico certifica el milagro que Dios ha hecho, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, eres sano por la llaga de Cristo, alguien que grite amén, eres sano, eres sano, eres sano. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, la tierra canta, el día que sea su amor, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, en el nombre poderoso de Jesús, el cielo adora, sopla vida sobre esta casa, sopla vida sobre mis hermanos, en el Espíritu Santo, Padre bautiza con tu Espíritu Santo y fuego, bautiza con tu Espíritu Santo y fuego, sopla, teme que el nombre es poderoso de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor, dale gloria al Rey. Dale un aplauso fuerte al Señor, dale gloria al Rey. Vean estas últimas semanas, hemos estado recibiendo testimonios de personas que han estado recibiendo sanidades. Es que una mujer llevaba 14 años con una enfermedad en su columna, con tan solo declarar la palabra, la mujer sintió como Dios la comenzó a operar. Ella me dice, Michael, por 14 años yo no sabía lo que era mantenerme derecha, lo que estar sentada mucho tiempo. Ella dice, el dolor que he vivido por 14 años desapareció. Alguien que en esta tarde tiene que creer, yo recibí mi milagro. He recibido, mira, si el médico te dijo que no puedes tener hijos, hoy te tengo buenas noticias. Tienes un vientre fértil, dará fruto en abundancia. Alguien que grite, Dios te bendiga, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Saben? Bájamelo un poquito, un poquito, un chispito. ¿Saben? Ustedes no están aquí por casualidad. Y Michael no vino desde el área con el bonete medio abierto. Porque vino invitado de nosotros, yo sé que Dios lo trajo. Y yo sé que cada uno de ustedes que está aquí esta mañana, Dios los trajo. Y ¿saben una cosa? El que se vaya de aquí sin ver que el maestro está aquí. Esperando que alguien derrame su vida también a sus pies. Y se va de aquí sin hacerlo. Yo creo que ha perdido la mejor oportunidad de su vida. Dios está. Y Dios está aquí. Y yo sé que aquí hay personas que han venido con mucho dolor en su corazón. Que han venido afectados. María reconoció algo. Él sabía a quién él iba. El valor del perfume no era nada comparado con el valor de aquella persona que estaba al frente de ella. Aquel perfume no era nada comparado con lo que aquel ser le iba a dar. Y ese es lo mismo que él te quiere dar hoy a ti. Él te ofrece hoy vida eterna. Vida en abundancia. Y está esperando que tú vengas a quebrantar tu vaso en esta mañana. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Si tú sientes en tu corazón. Si tú sientes en tu corazón. Ese sentir que tenía María. Señor yo te voy a entregar lo mejor de mí. Te voy a entregar mi vida. Yo quiero que ahí donde estás. Cierra esos ojos. Cierra esos ojos. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Si tú se sientes con ese corazón. De María. Que sabes que tiene que darle lo mejor al Señor. Yo quiero que levante tu mano ahí donde estás. Tú sabes que tienes que entregarle lo mejor. Que tienes que quebrantarte ante él. Porque sabes. El valor que él tiene. Sabes que él vale más. Que lo que tú puedes dar. Él es del Señor. Y él está aquí esta mañana precisamente para eso. Aleluya. Oh, aleluya. Levantaste tus manos. Ven que queremos orar por ti. Los que levantaron sus manos. Vas a caer acá al frente que vamos a orar. Vas a caer. Alguien allá que nos esté viendo a la distancia. Ahí donde tú estás. Tú necesitas oración. Ahora es el momento. Oiga. Jesús está esperando que tú derrames tu vida delante de él. Si tú sientes hacerlo. Ahora mismo. Escribe ahí que vamos a orar por ti también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren para el frente. Gloria a Dios. Salud. Aleluya. 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 Así que se paga. Oh, te adoramos, Señor. Pase, pase. Pase todo. Pase. Ven. Vente para acá al frente. Aquí lo que hay es fuego al frente. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Los que están allá, levanten sus manos al cielo. Oiga. El Maestro está esperando por esas personas que quieran adorarle con todo su corazón. Hemos venido a adorar a Dios. A sus pies. Venimos hoy a sus pies. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Oh, gloria, Señor. Aleluya. Aleluya. Aquí derramamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Derramamos nuestras vidas delante de ti, Señor. A quebrantarme, a quebrantarme, a quebrantarme. Vengo a derramar, Señor, mi vida ante ti. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Queremos darte, Señor, lo mejor de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjenme un espacio, músicos, un momentito. Suavecito, bien suavecito. Todos los que están aquí enfrente. Mírenme un momento. Mírenme hacia mí. Mírenme hacia mí. ¿Saben lo que Dios está buscando? ¿Saben lo que el Señor está buscando? ¿Saben? ¿Lo saben? Si lo saben, levante la mano. Está buscando tu vida. Está buscando que tú te derrames. Yo quiero que levanten su mano derecha a todos. Ahí donde están. Levanten su mano derecha. Digan una confesión conmigo. Vamos a hacer una confesión. Aquí hay gente llorando. Aquí hay gente con lágrimas en sus ojos. Dios está. Dios está. Digan conmigo, Señor Jesús. Díganlo otra vez, Señor Jesús. Como si estuvese en el cielo y no lo puedo oír. Dígaselo duro. Señor Jesús. Aquí estoy. Derramando mi vida ante ti. Yo rompo ahora con todo eso que me impedía derramar mi perfume a tus pies. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Y me comprometo hoy de aquí en adelante ser el perfume que tú tanto buscas. En el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Señor, que vengas a mi vida, tome mi corazón y me comprometo de aquí en adelante ser agradable a ti. Así como María, yo quiero ser, así como María, yo quiero ser, y traer mi mejor perfume a tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El nombre de Jesús. Te perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me puso en adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me puso en adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. 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 Y allí permaneceré, a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, costado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Y allí permaneceré Buscado a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y allí permaneceré Estar a tus pies, estar a tus pies ¿A qué se da cuenta que nos dieron a A Que es el que viene ahora Para el Choliceo ¿A Marc Anthony? Amado Dios es bueno Y las oportunidades que Dios nos da Son inmensas Yo se lo digo los martes Y se lo vuelvo a repetir No jueguen más con Dios Tómenlo en serio Pueden sentarse Nos vamos ahora Vamos a recoger las ofrendas Siéntense Un momentito Y voy a presentar un bebé Una bebé No hay nada más hermoso Y hay gente que no sé Cómo se lo pueden perder El servirle al Señor Categorízanla El servirle al Señor con Él Con el venir a la iglesia Con que tengo que dejar esto Y dejar aquello No, todo eso es Eso es un proceso Todo es parte de un proceso Dios nos lleva Poco a poco Por un camino Así que a todas estas personas Que esta mañana Pasaron aquí al frente Tomen la decisión Firme De comenzar a servirle al Señor No tienen un lugar donde asistir Esta es su casa Le abre sus puertas Aquí le vamos a amar Con todo nuestro corazón Y le vamos a ayudar Créalo Que lo vamos a hacer Así que Damos gracias a Dios Por Michael Que vino del Ares Dele un aplauso fuerte al Señor Por este varón Esforzado, valiente Yo espero que esa palabra De esta mañana No torne atrás vacía Sino que siga martillando Nuestros oídos Todo el resto de la semana Y si la quieren volver a escuchar Pueden conectarse A YouTube En Luis Ortega Chat Todos juntos Channel Luis Ortega Channel En YouTube Y ahí van a escuchar No tan solo este mensaje Sino todos los mensajes De lo que va de año Están todos ahí grabados No en vivo Pero están ahí grabados Muchos otros mensajes También los pueden ver en vivo Los que Julio haya grabado En Julio Esteves En Facebook En Julio Esteves J-E-M Ahí también los pueden ver Pero si quieren escucharlo Se pueden acostar A dormir con ellos Y siguen escuchando Palabras de Dios Porque eso es lo que No vas a hacer a nosotros Cambiar Vamos a aprovechar Recoger los diez musilas Ofrendas Ya me están mirando Allá atrás Así que Vamos a aprovechar Este momento Gloria a Dios Amado Dios bendice Al de Ador Alegre Y nosotros aquí No hemos predicado Jamás Sobre las ofrendas Y hasta aquí El Señor nos ha traído Pero el dinero Que se usa aquí Se utiliza para ayudar A otros Prácticamente Aquí no hay nada Sino para Pagarlo de aquí Y ayudar a los demás Porque eso es El propósito De la iglesia No es para tener Las arcas llenas Es para tener El reino De los cielos llenos Y ese es nuestro Ese es nuestro Commitment Ese es nuestro Norte Así que Oramos Por la ofrenda Padre en el nombre De Jesús Te pedimos que te glorifique De manera especial Yo te pido Que el Espíritu Santo Haga sentir A todas estas personas Que la mejor ofrenda No la material Sino la adoración Que vengamos Con ese perfume De alabrastro Lo derramemos Ante tus pies Para recibir Esa hermosa bendición Que tú tienes Para nosotros Te pedimos Que tú toques Todos los corazones Que bendiga Los que pueden dar Y los que no también Señor Porque la mejor ofrenda No es el dólar La mejor ofrenda Es tu adoración La adoración Que le podemos dar A ti Para tu presencia Para tu gloria Tu honra Tu admiración Y reconocimiento En el nombre de Jesús Amén 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 Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad, sé que tu perfecta gracia me lleva hacia ti, por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti Dios, alzó mi voz porque libre soy, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Que todo el mundo pueda ver, todo lo que tu has hecho en mi, solo eres tu, a quien rindo mi ser. Que el mundo pueda ver tu amor, la belleza de tu santidad. Me arrodillo ante ti, alzó mis manos pues libre soy, tu nombre proclamaré, a los vientos brindaré, que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy, lo pongo en tus manos Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy ante ti, alzó mis manos aquí, Jesús, el infinito Dios. Aquí estoy ante ti, alzó mis manos aquí, Jesús, el infinito Dios. El infinito Dios, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy, lo pongo en tus manos Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aleluya, 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 aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Por arca, arca se ha votado esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado esta mañana? Nos vamos ahora. Deme cinco minutitos. Ah, antes que se me olvide, todos los que tenían taquilla para la actividad del próximo sábado, ¿cuántos tienen taquilla? No, nadie. La fiesta de Navidad de la iglesia, ¿cuántos? No, nadie aquí tiene taquilla. Las repartimos todas. Ok, anyway, por si acaso, la actividad la cambiaron para el 14 de enero debido a las condiciones del parque. El parque no va a estar en condiciones que el parque del niño de Bayamón. Pero el 14 de enero y todo aquel interesado que quiera llevar a sus niños ese día es una actividad de nuestra iglesia madre, el Caballero de la Cruz. Es completamente gratis, pero sí necesita la taquilla para poder entrar por medio del parking, ¿verdad? El 14 de enero es gratis, hay almuerzo, hay actividad para los niños, un montón de cosas. Así que si les interesa, pueden ver a mi amada esposa, puente de pie, mi amor. Esta hermosura que está aquí, este, como que no empiezo, no he terminado todavía. Lo mejor está por venir. Gloria a Dios. Este es el próximo 14 de enero, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. De su casa es sábado, ¿ok? Así que si les interesa llevar a sus niños a una actividad gratis para niños y adultos, adultos también. Va a haber rifi, sorteo, un montón de cosas. Eso es el viernes, el sábado, 14 de enero. ¿Qué se me queda? El anuncio del martes. Del martes tenemos cultos de jóvenes. El jueves tenemos oración. Estos son los cultos menos asistidos, pero son los más importantes. La oración. El martes a las 7 y 30. Ya desde las 7 y 30 la iglesia está abierta. La iglesia se abre desde las 7. Véngase a orar. Oración es lo más importante. ¿Qué somos nosotros si no oramos? Oiga, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Es fácil. Ayer escribí, le escribí a alguien. Es fácil pedir oración. Es más, ayer escribí algo. Escalar la montaña nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo no puedo escalar una montaña por ti. Yo te puedo ayudar. Pero una cosa te corresponde a ti, a escalarla tú. O sea, tú tienes que orar. Tú tienes que sacar tiempo para orar. No te acostumbres a coger ponco a los demás. Eso es malo. Me agotas a mí o agotas a quien le pido oración y usted no hace nada. Es a usted quien Dios quiere escuchar. Yo no puedo derramar su alabastro a los pies del Señor. Yo puedo derramar el mío. Y es usted quien lo tiene que hacer. ¿Ok? El jueves, desde las 7 de la noche, tenemos oración a las 8 de estudio de la palabra. Los jueves estamos estudiando Apocalipsis. El libro que prácticamente nadie quiere leer. Todo el mundo le saca el cuerpo. No sé por qué, no lo quieren entender, pero está escrito ahí. Eso es nada. Estamos dando Apocalipsis 101. Sencillo. Verso por verso, sin prisa. En inglés, Revelation for Dummies. ¿Ok? So, ¿sabes? No hay forma. Hay preguntas. Traiga sus inquietudes. Dos cosas importantes en el estudio de la palabra. Especialmente en Apocalipsis. No podemos hacer inferencias. No podemos hacer el decir yo creo. No puedo decir que yo me imagino. La palabra se interpreta por sí sola. Si no hay interpretación para lo que dice ahí, tómelo por bueno y pase la página. Es como, ¿alguien ha comido bacalao con espina? No, nadie. Señor, guárdalo. Señor, los mentirosos, yo sé que tú has dicho que no entran, pero hoy, hoy, perdónalos. ¿Alguien ha comido bacalao y le ha salido una espina? Usted sabe, ¿qué hace cuando se encuentra la espina en la boca? La saca por un lado y sigue comiendo. Haga lo mismo con la palabra de Dios. Lo que no entienda, échala por un lado de momento hasta que traiga la revelación de lo que dice ahí. Pero no dejemos de estudiarla. No dejemos de estudiñarla. Así que el jueves a las 7 de la noche. ¿Quién se me queda? La, ¿va a ver? No, lo decimos después. Todavía no, ok. All right. Entonces, tendremos una bebecita que queremos presentar. Gloria a Dios. Si quisiera que toda la iglesia se pusiera de pie. La bebé se llama, wow, Melody del Mar. Gloria a Dios. La bebé se llama, wow, Melody del Mar. Sus padres son Jonathan García y Erika Soto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay nada más precioso que ver un niño a los pies del Maestro. Una de las cosas que Jesús reprochaba era cuando la gente le trataba de impedir que los niños fueran a él. No lo impidáis, decía él. No lo impidáis. No le impida a los niños que vengan a mí. Nosotros no bautizamos a los niños. Nosotros ponemos por costumbre presentárselos al Señor como tal y como lo hacía. Y él decía que le ponía las manos. Y nosotros vamos a hacer esta mañana. Y doy gloria a Dios por Erika y por Jonathan que han decidido, ¿verdad? Para presentar a su bebecita a los pies del Maestro. Qué mejor sitio para traer a un bebé, a un niño, que presentárselo al Señor. No tan solo presentárselo, vamos a dedicárselo. Melody del Mar es de Cristo. Desde ahora, en el nombre de Jesús. Así que, Melody, si te da con cantar, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta hermosura delante de toda esta congregación. Señor, yo te pido con todo mi corazón que tú seas dándole forma. Que tú seas, Señor, haciéndola crecer en gracia, en estatura. Cúbrela, Señor, con tu favor y con tu gracia. Oh, mi Dios, que esa melodía, mi Dios, que esa melodía de adoración sea puesta desde ya en esta hermosa criatura. En el nombre de Jesús. Yo te pido ahora por tus padres. Te pido por Erika. Te pido por Jonathan, mi Señor. La responsabilidad que tú has puesto en sus manos. La responsabilidad que tú has puesto en sus manos, Señor, es grande. El poder, Señor, de tener esta criatura, mi Dios. Y criarla en tus caminos y en tus procesos. Yo también te amo, Melody. Ay, espíritu de adoración, sea en ella, en el nombre de Jesús. Guárdalos, cuídalos, bendícelos, mi Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gloria a Dios. Mamiti, eso es todo. Mamiti. ¿Contigo llora también? ¿Contigo llora también? ¿Sí? OK. Ya tiene espíritu de adoradora, mira, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Además, no, vamos. Vamos, vente, Angie, para que no te pides oración. No se me queda nada, ¿verdad? Luis, ¿se me queda algo? ¿Lista? ¿No? Ah, está acá. OK. Bueno, pues en comunión. Después de haber degustado esa palabra tan poderosa, de verdad que tenemos que aprender a humillarnos bajo la mano poderosa del Señor, porque Él es el que nos va a exaltar a su debido tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por esa palabra sabrosa que Tú nos has traído. Gracias, Señor, porque Tu palabra es la verdad. Yo te pido, Señor, que esa palabra empiece a redarguir, comience a hacer efecto en nuestra vida de modo, Señor, que cada día recordemos que nuestro lugar está a Tus pies. Y aquí el grande eres Tú, el Señor eres Tú, y Tú eres digno de toda gloria y de toda la alabanza, y solamente Tú mereces toda reverencia. Te pido, Señor, que lleves este pueblo a sus respectivos lugares y que Tu presencia jamás, jamás sea parte de ninguno de nosotros. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, recuerde los siete abrazos antes de salir. Dios les bendiga a todos.